La parálisis ya ha hecho efecto, ¿no? Detesto el dolor, ¿sabes? Me he dado cuenta de que mis pacientes hablan más si les obligo a contemplar cómo los disecciono. Ellos me abren su corazón. Y así, yo ya no tengo que hacerlo. Observa. Te lo mostraré. ¡Soltadla! Bienvenido. ¿No tienes aspecto de ser un asesino? Venga, vámonos. No puedo moverme por todo lo que me ha inyectado. Yo te llevaré. Eso como un muerto. Olvídalo. ¿Te lo olviden? Ni hablar. Jason, escucha. Tienes que encontrar algo para que salgamos de aquí. Un jeep, un tanque, lo que sea. Escóndeme detrás de esos armarios. Estaré bien. Que te esconda detrás del armario es una locura. Por eso es perfecto. Ese tipo de ahí está muerto. Es el último lugar donde nos buscarán. ¿Quién estaría tan loco de esconderse aquí? Ojalá supiera qué estaba pasando aquí. He escuchado que hablaban sobre la gran ofensiva. Va a ser hoy. Estamos metidos de lleno en algo muy gordo, Jason. Es ridículo. ¿Parecemos de la NSA? ¿Qué aspecto tienen los de la NSA? Pero, ¿cómo podría saberlo? Exacto. Tienes mi mochila excelente. Dentro hay walkie-talkies. Podremos mantenernos en contacto. Ahora bésame y date prisa. ¡Gracias!